Mi investigación se centra en la búsqueda y el desarrollo de materiales poliméricos buscando que sean altamente eficientes, sobre todo a partir de la utilización de residuos como pueden ser la piel de naranja, la lajera de almendra, básicamente residuos agroalimentarios provenientes sobre todo de la comunidad valenciana para tratar de incorporar tanto aditivos como cargas en estos polímeros y buscar un poco la máxima eficiencia ambiental en este tipo de materiales. El objetivo principal de esta investigación es sobre todo centrarse en la industria del packaging, envase y embalaje, porque actualmente hay una gran problemática con los residuos que se están generando por los plásticos de un solo uso, los residuos, los films, todo este tipo de elementos que se están generando grandes e icebergs de plástico en el mar o en las carreteras, entonces el objetivo está en buscar elementos plásticos que sean capaces de no afectar al medio ambiente y que tengan una gran capacidad de ser biodegradados para intentar minimizar al máximo esta problemática, siempre tratando siempre buscar el objetivo de reciclar, pero si en algún caso este plástico llega al medio ambiente que este no afecte y no sea un problema para nuestra sociedad.